bueno amigos estamos acá nuevamente y con un vídeo más estamos acá como pueden ver aquí en la casa de nery entonces ahí está mi amigo bueno amigo pues este en los pasillos tengo una mala noticia mucho en lo personal no me lo esperaba la verdad amigos pues yo ni me esperaba esto también la verdad el día de ayer pues todavía vine yo y estuvimos platicando incluso pues un señor todavía lo vino a sobarlo de su brazo cuando sufrió un accidente también entonces yo cuando fui a la casa y cuando regresé supe que él ya estaba en el hospital ya y la verdad que a mí me dolió el corazón porque él es mi único amigo que tengo aquí vengo y me dice cuate mira este andate de esto este aquí vengo yo a hacer la compañía y todo pero la verdad que no me esperaba eso cuando yo vine cuate yo supe nery estar en hospital y yo me yo quería ir en la noche pero no pude no tuve quien llevarme pero bueno explicar la situación la situación fue así es el día de ayer me interné toda la noche estuve por allá en el sanatorio de San Rafael tengo yo los como se llaman miren el movimiento entonces el problema mío ahorita está de que a mí se me altera la presión se me altera mucho la presión y a la vez este empiezo a perder oxígeno empiezo así como a ahogarme o a sufocarme me entendés si entonces solo un ratito y me empieza un ratito me tranquiliza así como estoy tranquilo si después me empieza eso va incluso ante noche yo no podía dormir nada nada cuando fue lluvio durísimo va ajá porque yo este me acostaba y no me dejaba dormir empezaba a perder como que me faltaba así una respiración oxígeno entonces ya todo eso pues me empezaba a sudar vaos todo es sudar a sudar entonces en sí pues fui un doctor ahí en la nueva me pusieron un oxígeno también pero la verdad no me hizo nada bien no me hizo nada tuve como tres horas casi ahí no me hizo nada entonces el doctor me dijo mira me dijo este yo te veo delicado entonces mejor vete a sanatorio o sea Rafael me dijo ahí fue donde me mandaron acá y me fueron a me fui internado prácticamente va porque seguiste es peor porque seguiste es peor entonces estando ahí pues el braje salió me tranquilizaron bastante me ayudó bastante lo que me hicieron pero a la larga pues se hicieron estudios se hicieron exámenes entonces ahorita pues en la radiografía también tengo por acá tantos papeles que nos dieron exámenes lamentablemente no fue buena noticia para mí que según me comentan según me comentan que yo tengo este líquido en los pulmones y es necesario urgente de que yo este me vaya a ponerme una la hemodiálisis y todo eso vamos entonces la verdad que me pone triste todo esto va porque no pensé llegar a este extremo va entonces si el doctor me dice que si yo no hago esto lo más pronto pues fácilmente de un infarto yo pueda morir prácticamente la verdad que para mí esto no es nada fácil para mí es bastante triste toda situación pero igual yo le pido a dios le pido a dios que me de fortaleza que me de fuerzas pues para poder este superar todo esto a veces me ven tranquilo y todo yo me siento bien va pero si hay momentos que me empiezas casi como a ahogarte casi ahogarte incluso un día antes de bañarme empecé así y ya me ahogaba y empecé a vomitar unos problemas empecé a vomitar entonces dije no estoy nada bien puedo decir que si no hago esto pues fácilmente en un momento otro pues yo pueda morir de un infarto pues les digo que se siente feo todo esto si acá tengo todos los exámenes que hice que me hicieron este es el pulmón miren acá esta mi nombre mentira mi nombre esta mi nombre correcto esta mi nombre correcto ya entonces ahorita me va a acompañar doña miralo que muy bien aerogramas si mira no le pido tanto de esto como un montón de cosas si tomamos tomate de 10 pastillas va gracias tío gracias tío bueno como se llama Panchito Panchito ajá hay uno que muerde después no muerde no muerde bueno entonces les digo que ahorita en este momento estoy esperando a doña Blanca la Bibi ella me va a acompañar a lo que es al a una a un hospital va me va a acompañar donde prácticamente me van a hacer eso vamos la no se la 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 bastante triste porque nunca imaginé llegar a este extremo y les digo que solo Dios conmigo ahorita en este momento igual porno pues yo en este video porque todos modos no hacen nada de malo y yo se que en persona pues se van a poder tal vez triste van a estar pasando mi amiga tal vez se ponen la lebre no se van a luchar pero le digo hay de todo entonces ahorita lo que me queda es seguir luchando va por la vida porque no me queda de otra y es la única opción que me dio el doctor que me haga lo más pronto porque si no lo hago me va a dar un paro cardíaco aquí le me doli a mi demasiado eh. Antenoche comenzaste con eso va. Yo no puedo acostar para acá a este lado no me puedo acostar de ninguna manera me puedo acostar para acá y cuando yo me acuerdo yo siento ahogarme ahora yo me levanto me siento me siento en la cama para poder este nuevamente empezar a con jalaraje ¿me entendes? Yo siento como ahogarme entonces eh lamentablemente como como acá me explicaron este. Vas adelante señora Blanquita. Gracias. Vas adelante. Gracias mismo. Entonces como me explicaron va. Ahí está la Blanquita mira más del viento. Siento. Ahí viene mi Blanquita eh. Buenas. Hola Blanquita. Hola Blanquita. Hola Blanquita. Hola Blanquita. ¿Cómo es el tiempo? Gracias. Entonces Doña Blanquita. Bueno. Blanquita. Fuera. Doña Blanquita me va a acompañar ya que ella pues lamentablemente ella tenía una experiencia bastante triste. Especialmente por favorita. Y gracias de salir. Esa es la amistad muy bonita. Y ella pues es una gran persona para mí hasta hoy. Sí. Mira, yo te voy a apoyar en esta situación porque tiene conocimiento a todo esto. Anchito, vamos, por favor, vamos. Entonces les digo que vamos a hacer todo lo posible el nombre de Dios y los magos. Anchito, fuera. El nombre de Dios, pues los magos de Uña Blanca. Sí, así es. Mero Dios. Y les comentaba a los amigos que lamentablemente para mí no es una alegría todo esto. Pero mientras haya vida, hay esperanza. Entonces le pedimos a Dios, verdad, que sea Él su médico celestial, verdad, creyendo y confiando en Él, verdad. Y los doctores lo mandaron para San Juan de Dios, que sea Dios. Pero yo le digo que cómo fue, sentada la ciudad con esos vientos de pasosos de puente, verdad, que se fue. Entonces vamos a intentar, en breve también hay una clínica de UNAER. Y entonces vamos a intentar parar de uno, que es un beso, que todo salga bien. Y sí, gracias a todos ustedes que siguen, verdad, el canal de Nery. Y gracias por estar ahí, pues, pendientes de Nery, verdad. Y la verdad que sí, es un caso bien difícil, verdad. Uno quisiera que fuera un sueño que no pudiera despertar, verdad, y que no fuera la realidad de esto. Pero es esta la realidad, entonces, hay que luchar. En el nombre de Cristo Jesús hay que luchar. Y yo le digo a Nery que ande, y hacia adelante, verdad, que sí se puede, sí se puede. Ajá, sí se puede. Entonces, aquí estoy para apoyarme también. Sí, yo le digo a Él, va, antes de salir de su casa, pues, que se inque y que le pida a Dios, va, porque... Exacto, ajá. Y porque eso lo dio el único que... Que nos puede ayudar. Correcto. Muy bien, va, que de Él dependemos. Sí. Y también sabemos, verdad, de que Él es nuestro médico celestial. Correcto. Y toda la confianza en Él. Ajá. Sí, eso es lo que yo le digo en sí siempre, verdad, encomiéndonos en las manos de Dios, verdad. Que Él es el único que nos puede ayudar. Sí. Él es nuestro sanador y nuestro libertador. Y entonces, sí, aquí estamos, por ahí va a venir vivir ya, y cuando yo voy a dejar el amor, como lo voy a vivir, y pues, a seguir creyendo, no sé, confiando en Él. Sí. A seguir adelante en Él. Les digo a Nery que aquí la vida va a permitir, continúe. Entonces, pues, vamos a continuar. Sí, Nery, mucho ánimo, mucho ánimo. No te pongas así, no te pongas así. ¿Por qué? La verdad que esos patojos yo, pues, los vi nacer, los vi crecer, vi cuando sus padres se casaron. Le ponga la mano ahí. Y entonces, les tengo un gran aprecio, créanme que desde Sanjapo y Andrés. No, 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 por favor. Más, más con Nery, pues, verdad, que fue el más apegado a nosotros, a la casa. Y Nery me apoyó tantísimo con Paolita. O sea, entonces, yo hablaba con mis hijas, verdad, y le dije a mi esposo que iba a viajar. Y le digo a mi esposo, hay que recompensar un poquito de todo lo que Nery nos ha apoyado. Porque también Nery, cuando yo estuve internada con Paolita, en Ciclizate la llegaba y me decía, a mí no, yo me quita. Y si se puede, me decía. Y Nery fue para mí no era persona que cómo me ha apoyado. Y entonces, ver esta situación, pues, ay, Dios, créanme que es bien difícil para mí. Y el día de ayer, mi hija estuvo cumpliendo un año de su partida. Un año de mi hija ayer. A las seis de la mañana, mi hija partió. Regresó hacia casa y vieran que como me ha dolido. Y ahorita, pues, yo le digo a las patojas, pues, verdad, que hay como... Quisiera que fuera un sueño, créanme, esto que está pasando en la familia de Nery, ¿verdad? Porque sus padres también, ¿verdad? Su papá, su mamá. Y entonces, han comido como, ¿verdad? Sí, la verdad que... Mucha confianza en Dios, ¿verdad? Como yo le digo a él, antes de salir de tu casa, pues, que le pida adiós, va, porque es el único que queda. Sí, yo la verdad que me esperaba esto también. No, pues, sí, la verdad que no, nadie, nadie queremos nada malo para nosotros mismos, ¿verdad? Pues, queremos lo mejor, ¿verdad? Sí. Sí, así fue el destino, pues. Sí, la verdad que... Nadie esperaba eso mucho. Sí. No me lo esperaba, pero... Pero sin modo, vamos a decir, Dios, va, que Dios me ayude. Sí, lo necesito. Sí, papito, todo va a estar bien. Sí, no me lo esperaba, ¿verdad? Sí, no sé si hubiera mucha paz. Si algo le pedió tanto, a mí le pedí mucha paz. Mucha disminación, ¿verdad? A esta enfermedad. Terrible, ¿verdad? A estos momentos tan difíciles. No sé cómo puede llegar a todo eso, a un chá, pero... Sin modo, solo le pido a Dios, va, imprimiendo la mano de Dios, va, que Dios me ayude, va, porque... De aquí para allá, pues, yo pienso que va a ser una nueva vida para mí, tal vez, va. Va a ser todo muy diferente, va, las cosas. Va a cambiar, pienso, yo no sé, va, pero... Igual, lo que me queda, pues, luchar, va, luchar de gana nada más, porque si no hago eso, pues, está fregado, me sale de pierdo las cosas, va. Entonces, tengo que luchar, va, para poder esperarme a usted. Sí. Esperarme, va, porque es lo único que me queda, va. Ya aquí los exámenes, va, los... Sí, pues. Todo lo que me hicieron, pulmones, todas estas cosas, va. Todo esto lo voy a llevar a presentar, va. Sí, en el barrio de fin de tarde, vamos a ver desde tarde. Lo voy a llevar, entonces... Para que yo tenga ya tus análisis, pues, ¿verdad? Sí. Entonces, si no hago esto pronto, pues, como... Estaba pasando antes de noche, me estaba dando ya el paro cardíaco, ahí está muy fuerte, va. Pues, sí. Yo no aguantaba ya, entonces, no tengo otra opción, pues, es lo único que tengo. La única opción que tengo, nada más, de poder, este, ir al hospital, ese, va. Sí. ¿Al una ER, como se llaman? Al una ER. Al una ER, es la única opción que tengo y lo tengo que hacer, va, porque si no es así, pues, ya no me verán. No, 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 ni así. No, pues, eso todo va a ser bien, va, porque hay que tener un control en esto y es una nueva vida la que empieza. Así que, a veces esperamos que todo se ha terminado, pero es cuando empieza una nueva vida, ¿vale? Yo, yo te comprendo y cree que esta noticia para vos, pues, no es nada fácil, ¿no? Porque igual, para nadie, mamita. Cuando mi mamá me decía, mira, que esto y que lo otro, yo le decía, no, es que, se va a recuperar, le decía yo, ¿verdad? Y tampoco lo aceptaba. Sí, todavía ayer, pues, le dije yo que en lugar de ir a la clínica privada, donde le pusieron suero, los médicos sabían lo que estaban haciendo, hay mucha injusticia, le decía a David, ¿verdad? Porque en lugar de sacarle el agua, pues, no le más agua, cuando el agua no quería. Y, 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 verdad, hay todo eso, ¿verdad? Y, a veces, a David, pues, ¿verdad? Que, que no estaba bien así, ¿verdad? Pero, bueno, ya voy, pues. O sea, aquí estamos con vos, ¿viste? Sí. Gracias. Entonces, agradezco mucho. Todo nuestro proceso. Porque nosotros, pues, ya pasamos por este proceso y es difícil el proceso. Es bien difícil, a veces uno siente que ahí se termina todo, ¿verdad? Y, créeme que, como se los he dicho, ahora yo tengo un gran aprecio de ustedes, con mi familia y, en estos momentos, pues, aquí estamos con vos. Sí, gracias. Tranquilo, ¿viste? Todo, todo va a estar bien. Gracias, Poso. Oye, para mí es algo muy especial, va, ya fue, va, porque, es un momento, va, muchachos, ¿viste? ¿Viste? Sí. Se lo desfase todo eso. Y, para nosotros, como que, la etapa de la vida que pasamos, volviera, no sé, volver a, volver a, volver a, volver a, volver a los momentos, donde yo dije, cuando yo un día llegué a la era y dije, yo nunca más voy a volver a venir. Sí, bueno. Porque no crean que ha sido fácil para mí, este año, que ella se fue, su ausencia, sus recuerdos, como era ella de alegre. Y cariñosa. No ha sido fácil para nosotros, pues, ¿verdad? Superar la, la muerte de ella, la partida de ella. Y por eso nosotros entendemos tanto a Nery, este inicio que él va, va a tomar, pues, ¿verdad? Pero yo sé que Dios es bueno y que él nunca lo ha dejado y nunca lo va a dejar. Ánimo, Nery. Ánimo. Sí. La verdad que, este, es un golpe bastante fuerte para mí luchar. Y honestamente, es un golpe bastante duro para mí. Como no me lo crean, me duele bastante esto, va, pero no soy el único tampoco, es esto. Echale gana, va, porque no queda. Y si no es así, pues, se pioren las cosas, va. Entonces, en nombre de Dios, pues, ya ahorita nos vamos a ir. Vamos a ahorrar camino. Nos esperen las tardes, o, pues, vamos a ir. Y no sé si da tiempo hoy. Si no, pues, lo que hemos gozado para mañana temprano, madrugada, pues, ingresar a la clínica o a los hospitales, o sea, va. Y gracias a Dios que, ya Blanquita, pues, ha sido una gran persona para mí. Pues, ella me da una orientación, porque yo no tengo idea de cómo funciona todo esto. Y ella, pues, se abocó a mi persona. Yo soy muy agradecido con ustedes. Entonces, primero Dios, pues, me voy para allá. Hago este video, porque yo sé que hay mucha gente que me aprecia también. Gracias por la presencia que me tiene hasta aquí, pues, será un recorrido nuevo para mí. O sea, no sé si es o algún día, pues, voy a sobresalir. O tal vez va a ser el final de mi persona. No lo sé. No lo sé. Entonces, ahí está la muchacha. La verdad que no nos falta mi papá. Mi papá también va a ir. Mi papá, mi Blanquita, este, Vivi y yo. No es único que vamos a ir. Y Dios primero, pues, todo salga bien, va. Porque no queda otra opción. La verdad que ya, ya intenté de todo el tratamiento y todo esto. Pero yo me siento bien. A mí no me duele nada, nada. Me duele yo. Hago tranquilo. Pero de antier para hoy, empecé con eso de mucha presión. Me altera la presión. Y entonces, este, le digo que pierdo el oxígeno y todo esto, etc. Y se une a su paro cardíaco por lo mismo, va, a ustedes. Y por el agua. Por el líquido. El agua que tengo acá, por dentro, va. Entonces, en nombre de Dios, va, yo tengo fe en Dios. Eso mueve mi corazón. Ya ahorita, pues, gracias a Dios, ya entré a mi hogar. Ya le pedí a Dios, va, que Dios me guíe, me cuide, va, el camino, va. Y a mí quien está mismo. Porque es el único, va, que nos puede ayudar. Entonces, este, vamos a marcharlo, va. No sé si me he internado ya desde hoy, mañana. No sé cuándo voy a volver a mi casa, no lo sé. Sí. Bueno, este, vamos a dejar esta grabación por acá. Yo lo que te digo, cuate, este, pedile a Dios y que Dios vaya con vos, güey. Y adiós. Nos vemos.